Hei... el junior va a perder hoy Estoy llamando al viejo de esta mañana y no conteste NO CREO es un escándalo colócame eso, colócalo colócalo el Junior va a perder hoy ah hoy va a perder Junior, se apenas va por un gol no respeta tu respeta, respeta aquí deja la bulla deja la bulla esa mundada es mía esa mundada pero si Junior va a perder hoy se apenas va por un gol ¿cuál es la pelea? bueno, bueno, bueno sigo tan bien hey, hey, hey flaco, flaco que vas hasta ahí esa vaina, ¿cuál es la bulla? el Junior va a jugar solo 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 el Junior va a jugar 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 solo 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 mira a ver ayude a tu papá ayude a tu papá ayude a tu papá ayude a tu papá hagamos la paz yo no entiendo porque los equipos siempre tienen que haber rivalidad hagamos la paz si el medellín tiene su barra mi equipo también tiene mi barra que gane el mejor rojo por plato agarraron viejo que gane el mejor viejo es más mira a ver toma esta mentira para que te relajes ayy conmigo te lo voy a subir a ver que lo voy a hacer yo a ver oye que dios medellín vete chín vete chín vete chín hoy no se pierdan el partido vamos al senior deja las malas palabras aquí dijimos que íbamos hacer un entre nosotros aquí bueno les pego porque mi mujer arroz medellín en el metropolitano oye oye como se les ocurre a ustedes como se les ocurre a ustedes que medellín medellín le va a ganar a mi junior en barranquilla en el metropolitano no 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 yo quisiera yo quisiera no es que porque me salto porque me salto miren mi visiteta miren mirenla yo sé que tú eres juniorista ya 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 no cállate tú cállate tú entonces no es que me salte ni nada ni mucho menos yo quisiera que todas las barras bravas tomía tomarán conciencia y no se cesatviniera ni dejarán la violencia pero vamos a dejar la pa chaco 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 solo llevo chaco 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 ¡Rápido! ¡Lígate, llégate! ¡Ya se fue, ya se fue! ¡Ya se fue, ya se fue! ¡Cómete la vaina! ¡Me voy! ¡Me voy muleando! ¡Me están llamando de Medellín! ¡Me están llamando de Medellín! ¡Te están llamando! ¡Aló! ¡Toma carne y coja para allá! ¡Enládate! 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 ¿Quieres una jugada? ¡Bueno, ¿quiénes? Yo le dejé una patita a Michael, pero ¿por qué están sorprendidos? ¡Ajá! ¡No esperábamos esa reacción! ¡Una muña que tenéis! ¿De quién es Enchael? ¡Junior! ¿Qué estás hablando ahorita? ¡Del Junior! ¿Quién iba a ganar? ¡El Junior! ¡Bueno, vamos a ver si va a ganar! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué va a hacer? ¡Vamos a ponerle la camiseta en mí! ¡No, no! ¡Abre! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, hombre! ¡No, no! 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 ¿Y eso sí funciona? ¿Cómo que no? A las 1, a las 2 y a las 3 ¡Sí, fíjate! ¡Sí, fíjate! ¡Sí, fíjate la jugada! ¡Están petalados del Medellín a los quintos del Medellín en estos momentos! ¿Dónde va yo? ¡Ay, pangá! ¡Ves pego! ¡Ay, pangá! ¡Mierda! ¡Pero esta gente sí le tiene miedo a este mamba! ¡No sé cuál es el miedo que le tiene aquí! ¡Ay, Dios mío, Señor Jesucristo! ¡Bueno, que gana el mejor! ¡A la final! ¡Medellín hasta el final! ¡Medellín hasta el final! ¡Medellín hasta el final! ¡Ey, blanco! ¡Ey, blanco! ¿Qué? ¡Esa no es la camiseta mía! ¡Mi gente! ¡Esta cabezca! ¡¿Qué es esto?! ¡Porque me pusieron en la arena, blanco! ¡Ey! ¡Hinchado! ¡Y los pelados, viejo! ¿Quién hizo eso? ¡Te compite! ¡Tú eres hinchado del Medellín! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te compite, viejo! ¿Quién dijo? ¡Ey! ¡Ey, blanco, blanco, blanco! ¡Ey! 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 ¡Se subióита! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para ahí! ¡Para ahí! para estar vergüenza de la gente se los hinchas no hombre hombre cambia la camiseta blanco es blanco como joda eso no se hace tan emocionado yo con mi junior va a venir a cambiarme miren por el medellín hombre eso no se hace si yo soy de hinchas del junior no de medellín este equipo hoy no le va de una este equipo no le va de una hoy al junior el junior no papá el junior es tu papá el junior es tu papá